Vámonos de fiesta Vámonos en busca de emociones De pasiones, de nuevos amores Y es que hoy me siento helas de corazones Y desbordado en deseo, ay niña, encontraré tus besos Que tanto han sido en silencio y gozaremos Vivaremos Yo quiero fiesta contigo nena Y tus caricias bajo la luna llena Yo quiero fiesta bajo sabanas de seda Impregnarme en tu piel canela y con tu cuerpo candela Mira nena, mueve las caderas sin parar Olvida tus penas, tus dolores Y gozate el ritmo sin presiones Ven a volar conmigo sin temores Y descubrirás vibrantes sensaciones El calor del espacio va creciendo Y cuerpos ansiosos de deseo Se entregan sin tapujos al abismo Y yo rodeando tu cintura y niña, sintiendo tu sagrosura Yo te sueño desnuda bajo la lluvia Que locura Yo quiero fiesta contigo nena Y tus caricias bajo la luna llena Yo quiero fiesta bajo sabanas de seda Impregnarme en tu piel canela y con tu cuerpo candela Mira nena, mueve las caderas sin parar Yo quiero fiesta contigo nena Y tus caricias bajo la luna llena Yo quiero fiesta bajo sabanas de seda Impregnarme en tu piel canela y con tu cuerpo candela Mira nena, mueve las caderas sin parar Mueve las caderas sin tapujos al abismo Impregnarme en tu piel canela y con tu cuerpo candela Yo quiero fiesta bajo sabanas de seda Santuera nena, buena Ven, ven, dame tu querer Ay que te quiero nena linda Ay que te adoro mami, bella Ay que te quiero mami, linda Vamos a banal de seda Ay vamos a banal de seda Con ese ritmo que te quema Te empelece, te aceleras Y te hace ver las estrellas Mira como te menejas Como mueve las caderas De mi lo que tú quieras En esta noche de fiesta mamá Que estás porque yo nena Y tus caricias bajo la luna Y tus caricias bajo la lluvia Y tus caricias bajo la luna Y era Ha, 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 ha Gracias por ver el video